Hola estimados alumnos, el día de hoy les presentaré el tema de mamografía. Mi intención no es ser exhaustivo, sino reforzar los conceptos más importantes de sus lecturas sobre el tema. Según estadísticas de breastcancer.org, en Estados Unidos aproximadamente una de cada ocho mujeres desarrollará cáncer de mama invasivo a lo largo de su vida. En 2022 se espera que se diagnostiquen aproximadamente 287.850 casos nuevos de cáncer de mama invasivo en mujeres. Se espera que alrededor de 43.250 mueran en 2022 a causa de cáncer. La detección precoz del cáncer de mama favorece un tratamiento más efectivo y la disminución de la mortalidad. La mamografía de tamizaje ha demostrado ser un método simple y preciso para esta detección precoz si se aplica al sector poblacional con más probabilidades de verse afectado. Es decir, mujeres mayores de 40 años. Dado que el tamizaje se efectúa sobre mujeres asintomáticas para que el análisis riesgo-beneficio tenga sentido, En 1992 el gobierno de Estados Unidos acordó una serie de regulaciones en la Mamography Quality Standards Act, o sea, por sus siglas en inglés, MQSA, que establecen estándares para la calidad en la imagen, la dosis de radiación, las cualificaciones del personal y los procedimientos de evaluación. En Honduras no existen estadísticas tan precisas. Se cree que solamente un pequeño porcentaje de los casos reales son registrados como incidencias. Sin embargo, datos preliminares de la base de datos Globocan indican que la incidencia es ligeramente menor, pero con una mortalidad mayor. De los casos registrados, aproximadamente el 40% murió por la enfermedad. El doble que en Estados Unidos. Sin duda, hay muchas formas de abordar esta problemática para reducir tanto la incidencia como la mortalidad. Nosotros nos concentraremos en mejorar la calidad de las mamografías de tamizaje en nuestro país. El cáncer de mama se convirtió en el cáncer más común a nivel mundial a partir de 2021, representando el 12% de todos los nuevos casos anuales de cáncer en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Actualmente, el cáncer de mama está lejos de ser una enfermedad necesariamente letal. Con un diagnóstico precoz, más del 80% de las pacientes se curan. Resultados de las Iniciativas de Salud de la Mujer en 2002 sugirieron una conexión entre la terapia de reemplazo hormonal, TRH, y el aumento de incidencia de cáncer de mama. El riesgo de cáncer de mama de una mujer casi se duplica si tiene un pariente de primer grado, es decir, madre, hermana o hija, a quien se le haya diagnosticado cáncer de mama. Menos del 15% de las mujeres que padecen cáncer de mama tienen un familiar diagnosticado con él. Alrededor del 5 al 10% de los cánceres de mama pueden estar relacionados con mutaciones genéticas conocidas, heredadas de la madre o del padre. Las mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 son las más comunes y en promedio las mujeres con una mutación BRCA1 tienen hasta un 72% de riesgo de desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida. Para las mujeres con una mutación BRCA2 el riesgo es del 69%. El cáncer de mama que es positivo para las mutaciones BRCA1 y BRCA2 tiende a desarrollarse con mayor frecuencia en mujeres más jóvenes. Un mayor riesgo de cáncer de ovario también está asociado en estas mutaciones genéticas. En los hombres las mutaciones BRCA2 se asocian con un riesgo de cáncer de mama a lo largo de la vida de alrededor del 6.8%. Se espera que se diagnostiquen alrededor de 2.710 nuevos casos de cáncer de mama invasivo de hombres en 2022. El riesgo de cáncer de mama de por vida de un hombre es de aproximadamente 1 en 833. Alrededor del 85% de los cánceres de mama ocurren en mujeres que no tienen antecedentes familiares de cáncer de mama. Estos ocurren debido a mutaciones genéticas que ocurren como resultado del proceso de envejecimiento y la vida en general, en lugar de mutaciones heredadas. Una consideración importante en la eficacia total de la mamografía es la dosis a la paciente, ya que la irradiación puede detectar el cáncer de mama, pero también puede causarlo. Sin embargo, hay considerables indicios que muestran que la mama madura dentro del grupo de edad de exploración tiene una sensibilidad muy baja a la inducción de cáncer de mama por radiación. En la radiografía convencional, el contraste es elevado debido a las grandes diferencias de densidad másica y de número atómico entre los tejidos óseo, muscular, adiposo y pulmonar. En radiografía de tejidos blandos solo se exploran las estructuras musculares y adiposas. Estos tejidos tienen similares números atómicos efectivos y densidades másicas. La mamografía se intentó realizar por primera vez en la década de 1920. A finales de la década de 1950 se demostró que era una técnica eficaz si se utilizaban KVP bajos, MAS altos y una exposición directa a la película. A partir de 1960 se usó la seromamografía, que otorgaba una mejor calidad de imagen y una menor dosis a la paciente que la exposición directa. En 1990 esta técnica fue reemplazada por la mamografía pantalla-película, que otorgaba aún mejores resultados. Desde los hallazgos del estudio de imágenes de mamografía digital de MIST en 2006, la disponibilidad y el uso de sistemas dedicados de imágenes mamográficas digitales se disparó. El de MIST fue diseñado para comparar la eficiencia de la mamografía digital con la de mamografía de película pantalla, con la que teníamos 30 años de experiencia. El resultado fue que la mamografía digital era igual a la mamografía de película pantalla para los senos maduros y grasos, pero era superior cuando se obtenían imágenes de senos más jóvenes y densos. El último avance de mamografía digital ocurrió en 2011, con el primer sistema aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, para la tomosíntesis de mamografía digital. El objetivo principal de la tomografía, y por lo tanto de la tomosíntesis mamográfica digital, es mejorar la resolución de contraste del sistema de imágenes y aumentar el contraste de la imagen. Fue la introducción del receptor de imagen digital lo que hizo posible la tomosíntesis mamográfica digital. La figura muestra las relaciones entre la fuente de rayos X, la mama, y el receptor de imágenes que dan como resultado la tomosíntesis mamográfica digital. Primero se obtiene una mamografía de detección, luego con la mama y el receptor de imágenes fijos, se obtienen de 6 a 10 imágenes adicionales con varias rotaciones angulares de la fuente. Cada una de estas imágenes adicionales, incluida la primera, se obtienen al 10% o menos de la técnica de detección normal, de modo que la dosis para el paciente es aproximadamente la misma que en un examen de detección. Cada vista produce una matriz de imagen digital. Al final del examen, se tiene una matriz de valores tridimensional que se puede reconstruir en cualquier plano, axial, sagital o transversal. El resultado es un contraste de imagen mejorado e imágenes de diagnóstico aún más precisas. Como se ve en esta otra figura. El tuxteno es el objetivo de ánodo de elección para muchos sistemas debido a la mayor salida de rayos X. La tomosíntesis mamográfica digital se está convirtiendo claramente en la técnica de imagen de mama preferida.